Bienvenidos a Fraternidad de Manuel. Vive la experiencia fe. Este es el momento, el lugar donde Dios hablará tu corazón. Y después de esta palabra, nunca más serás el mismo. Dios le da instrucciones. Permítame decirle que esta noche Dios te ha traído aquí para darte instrucciones. Tienes que tener presente que si estamos aquí hoy es porque esta es nuestra tierra de bendición. Nosotros debemos de saber y tener claro que estamos aquí de paso. Esta vida es temporal. Esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo tengo que aprovechar cada momento de mi vida para alabar a Dios. Alaben a Dios por sus obras. Alabenlo por su tremenda grandeza. Alabémoslo con nuestras voces y con todo nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás listo? Ponte sobre tus pies y adoremos juntos a Dios. ¡Iniciamos! Y yo quiero que ahí donde estás saludes a la niña que está al lado tuya y le digas Bienvenida, esta es tu casa. Vamos, pero dile, bienvenida, esta es tu casa. Y mira, yo quiero preguntarte algo. Yo no sé si a ti te ha pasado con quizás algún sobrino más chiquito, Con tu hermano más chiquito, que tú de repente ves a esa criaturita hacer algo Que a tu edad, eso, que a la edad que ellos tienen, si tú hacías eso, directa chancle en la cabeza. ¿Te ha pasado eso? Y tú dices, ¿cómo este niño lo dejan hacer cosas que a mí no me dejaban hacer? Y algo con lo que ellos siempre responden es con un, yo puedo hacerlo y no me dicen nada. Yo puedo hacer esto y a mí no me castigan. Esa frase que dice, yo puedo. Y al ser humano desde que está pequeño, se le enseña acerca de los límites. ¿Hasta qué límite tú puedes llegar? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Y nosotras ya estamos en una edad en donde la decisión o tomar una decisión importa muchísimo. Porque una decisión puede marcar toda tu vida. Y no voy a especificar algún ejemplo, pero en esta generación podemos ver a muchas jovencitas que quizás tomaron una decisión insignificante según ellas, que las marcaron para toda la vida. Que fue de un momento a otro que todo sucedió. Es que cerré y abrí los ojos y ya pasó por una decisión. Y sabes, Dios nos dio el poder de decidir. Dios nos dio la capacidad de decidir. De decir, yo puedo hacer esto o yo no puedo hacer esto. Aquí cada una decide qué hacer con su vida porque es algo personal. Yo no conozco cómo llevas hasta el día de hoy tu vida, pero sí sé de que tú estás poniendo límites hasta donde tú consideras que es bueno. Ahora bien, tú puedes hacer lo que tú quieras, déjame decirte. Y antes de que te me emociones, espérate. Sí puedes hacerlo, pero no te conviene muchas veces. Sí puedes, pero de verdad eso va a ser un bien o va a ser un mal en tu vida. Como dice Primera de Corintios 10.23, esto lo sabemos de memoria. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, tú puedes, sí puedes. Te conviene, ahí no sé, tú sabes. Lo que estás pensando hacer cuando tú salgas de la iglesia, te conviene. Lo que estás pensando seguir y darle un seguimiento, te conviene. Porque claro que lo puedes hacer. Pero eso le agrada a Dios. Y yo sé que empecé un poco desafiante, lo siento. Pero yo quiero que pienses, cuáles son los límites que tú misma te has puesto. Cuáles son los límites que tú decides obedecer. Yo puedo es el tema de hoy. Ahí donde estás, di yo puedo. Vamos, di yo puedo. Yo no las escucho, yo puedo. Yo puedo es el tema de hoy. Y esta palabra es una afirmación. Yo puedo. Y cuando nosotras venimos a la iglesia y decidimos creer en Jesús. Y decimos a cristianas. He visto a muchas jovencitas acercarse a mí. Y decirme, yo tengo miedo de fallarle a Dios. Y no solo jovencitas, también adultos. Yo tengo miedo de salirme del camino de Dios. Yo tengo miedo de fallarle a Dios. No quiero hacer las cosas mal. Pero sabes algo, el Señor me decía cuando yo estaba haciendo este mensaje. Este miedo debería de perderse. Está bien tener cierto temor por las cosas de Dios. Pero cuando tú dices ser cristiana. Tú no solamente estás diciendo yo creo en Dios. Tú también estás diciendo yo creo en su camino. Yo creo en su voluntad. Y en los sueños que Él tiene para mí. Eso estás diciendo cuando tú dices yo soy cristiana. No solamente dices yo creo en Dios por creer. No. Tú también estás destinada a estar en el camino correcto. A estar en el camino que Dios quiere que estés. Por ende en este camino vas a encontrar límites. Vas a encontrar cosas en las que te pueden sacar. O te van a mantener ahí en el propósito que Dios tiene para ti. Y esto es algo que todo cristiano tiene que tenerlo en mente. Porque además de un miedo, además de un temor. Es algo que tú ya traes desde que naciste. Porque estamos hablando de un propósito, de una asignación. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Tú eres especial. Tú eres escogida. El diablo va a intentar de cualquier manera decirte lo contrario. Y va a ocupar a la gente que sea. Pero déjame decirte de que Dios te dice que eres escogida. De que Dios te dice que eres importante. Y que Él quiere que estés en sus caminos. Y sé que cuesta. Sé que es difícil. Y más a tu edad. Donde todo lo malo se pone de moda. Donde lo que tú sabes que no te conviene se pone de moda. Donde tus amigas te incitan a hacer cosas que no te convienen. Pero que sí puedes hacer. Pero hay algo que se llama espíritu. Que te está diciendo constantemente. De ahí tú no pasas. Porque si no te vas a salir del camino. Y yo creo que tú sabes y reconoces que siempre va a ser la mejor decisión. Seguir los caminos de Dios. Y no hace falta traerte a cualquier persona para decirte esto. Mira yo me equivoqué desde que era un adolescente. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Yo me equivoqué siendo un adolescente porque tomé una mala decisión. Y a mí me hubiera gustado conocer a Dios desde que era una niña. ¿Y sabes algo? Dios te ha dado ese privilegio que algunos no tuvieron. Y se equivocaron y se tuvieron que dar duro. Pero Dios está hoy en su misericordia diciéndote yo quiero que estés en mis caminos. Y quiero que tomes las mejores decisiones. Que el poder que yo te di de decidir lo ocupes para decir yo puedo estar en el camino de Dios. Yo puedo seguir su voluntad. Yo puedo seguir sus sueños. Y eso no es fácil. Claro que no. Porque vas en contra del mundo viviendo en él. Y muchas veces este tipo de decisiones llegan a costar caro. Yo lo sé. Tomar la decisión de agradar a Dios no siempre es fácil porque tienes que morir a tus deseos. Tienes que morir a lo que tú quieres. Pero eso al final siempre va a ser lo mejor. Aunque ahorita tú no veas tu futuro. Aunque ahorita tú digas. No yo voy a disfrutar mi vida y tengo todo el tiempo del mundo. Tú no sabes. Tú no sabes cuántos días tienes en esta tierra. Tú no sabes qué mala decisión puede marcar tu vida. Tú no sabes qué acto, qué palabra pueden hacer la diferencia. Y después cuando estés llorando. Después cuando ya no puedas retroceder el tiempo. Ya no habrá manera. Por eso Dios es tan bello en su misericordia que Él te advierte. Por eso te dije al principio no sé cómo llevas tu vida. Pero tienes que tomar este poder de decidir para seguir el camino de Dios. Y hoy en día hay muchas cosas que afectan a un cristiano en su camino. Pero hay tres en específico. Y quiero ser lo más rápida en este mensaje posible. Se los prometo. Y hay tres cosas que no solamente a una jovencita le cuesta. Sino que a un adulto. Yo he visto cantidad de adultos lidiando con estar en el camino de Dios y no salirse de allí. Y no importa qué título tengan. No importa si es servidor tal. No importa cuántos años tengan en el Evangelio. Pero están luchando constantemente en no salirse del camino. Por estas tres cosas que no saben manejar. En las cuales no tienen conocimiento. Y luchan día a día. Necesito que tú en este mensaje aprendas y conozcas acerca de estas tres cosas. Porque estas tres cosas que Dios nos dio. O te mantienen en el camino. O te sacan de él. Y es por eso que son peligrosas y poderosas. Y estas tres cosas son. La lengua. El corazón. Y la mente. Diga conmigo. La lengua. El corazón. Y la mente. Mira a tu vecina y dile. La lengua. El corazón. Y la mente. Estas tres cosas. Son poderosísimas. Y peligrosas. A la vez. Que el ser humano decide. Ignorar. Muchas veces. Adultos. Que no saben cómo mantenerse en el camino de Dios. Los que no han llegado a cumplir su propósito. Porque no saben controlar su lengua, su mente y su corazón. Así que. Yo sé que muchos adultos me están viendo en este momento. Esto. Le puede servir a un adulto. Y le puede servir a una jovencita que está empezando como tú. A no cometer errores. A no salirse del camino. A causa de estas tres cosas. Y sabes. Yo alguna vez. Me pregunté. ¿Por qué Dios nos dio una lengua? Nos dio mente. Y nos dio corazón. Si Él sabía que eso podía causar. Que yo me saliera del camino. O otra persona. ¿Por qué Dios sabiendo. De que te podía perder a ti. ¿Por qué Dios sabiendo. De que estas tres cosas. Llevan a muchas personas al infierno. Las puso. En la vida del ser humano. Y. El Señor. Me dio este mensaje. Y saben algo. Les voy a confesar algo. Pero lo guardan. O sea. Les pido que lo guarden. Aunque estén transmitiendo ahí. Y no sé cuántas personas lo van a ver. Pero ustedes guárdenlo. Y es de que cuando Dios. Me dio este mensaje. Él me hizo. Escribirlo completo. Para que al final de ese mensaje. Él me dijera. No. Eso fue el mes pasado. No quiero que les prediques esto. En. En aquel momento. Y esta semana. Yo estaba preocupada. Porque yo decía. Que voy a predicarles. De que les voy a hablar. No les voy a hablar. De Miley Cyrus. Como la canción. Que vieron ahí. Y a unas cuantas chicas. Actuar. Que les voy a hablar. Señor. Y el Señor. A mí me dijo. Yo a ti. Ya te di el mensaje. Y yo me quedé. Que el único mensaje. Que yo tenía ahí guardado. Era ese. Del mes pasado. Que no prediqué. Y saben. Que me dijo Dios. Yo no permití. Que lo predicaras. Porque tú. No lo estabas. Practicando. En ese momento. Y ahí. El Señor. A solas. Me dio. Mis par de cachetadas. Y si. Muchas cosas. Pasaron en un mes. Y Dios. Venía tratando conmigo. Como lo ha hecho contigo. Y como. Con cualquier persona. Pero. Dios. Me dio. Bíblicamente. La posición. Y la función. Del corazón. De la mente. Y de la lengua. Hoy. Yo te voy a enseñar. Estas dos cosas. La posición. Y la función. De la mente. La lengua. Y el corazón. Pero antes. En entrar. Más a detalle. Acerca de las posiciones. Y funciones. Yo te voy a leer. Tres versículos. Que hablan. De estas tres cosas. Así que vamos a Jeremías 17.9. Ahí donde estás. Búscalo. Si tienes la app. De Biblia. O si no. Aquí salen pantallas. Jeremías 17.9. Dice. Engañoso. Es. El corazón. Más. Que todas. Las cosas. Y perverso. Quien. Lo conocerá. Como dice. Que es el corazón. Engañoso. Es peligroso. Yo he escuchado. Mucho esa frase. Que dice. Nunca terminamos. De conocer a la persona. Créeme. Es por su corazón. ¿Por qué? Porque es. Engañoso. También. Dice. Santiago. Tres. Seis. Santiago. Tres. Seis. Dice. Las palabras. Que decimos. Con nuestra lengua. Son como fuego. Nuestra lengua. Tiene mucho poder. Para hacer el mal. Y esta versión. Me gusta. En lo que dice. Porque dice. Puede echar. A perder. Toda nuestra vida. Y hacer. Que nos quememos. En el infierno. Esta versión. Es muy fuerte. Pero le doy. Énfasis. A la parte. Que dice. Puede echar. A perder. Toda nuestra vida. Y anteriormente. Estábamos hablando. De decisiones. Y si tú. No sabes. Utilizar. Una cosita. Tan chiquita. Como es. La lengua. Mira lo que dice. La Biblia. Pero seguimos. En Ecclesiastes 1.18. Porque en la mucha sabiduría. Hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento. Aumenta el dolor. ¿De dónde viene el conocimiento? De aquí. En estos tres versículos. Vimos acerca del corazón. De la lengua. Y de la mente. El problema actual. De esta generación. Y de esta sociedad. Es de que no saben manejar. Y no saben controlar. Estas. Tres. Cosas. Y de repente. Las personas. Abren sus ojos. Y dicen. ¿Cómo llegué a parar a esto? Si yo era de los servidores. Más grandes de la iglesia. Si yo era una niña de bien. Ay. Dios. Y ahora. Me encuentro en esto. En un desastre. En mi vida. Con depresión. Con ansiedad. En mil problemas. Pero es. Que alguna de estas tres cosas. O las tres. Te apartaron. Del camino de Dios. Y el diablo. Consiguió lo que quería. O la mayoría. Porque siempre el diablo. Buscará matarte. Siempre. Y hacerte sufrir. Eso es lo que busca el diablo. Pero la gente. Las jóvenes. Esta generación. Aclamada Z. No. Tiene. Control. De su mente. De su corazón. Y de su lengua. Hemos. Hemos hecho. Un desastre. En nuestras vidas. Porque no sabemos. La posición. Y la función. Que Dios. Le dio. A estas tres cosas. Déjame decirte. De que Dios. No comete errores. Si él nos puso. Una lengua. Una mente. Y un corazón. Fue porque. Él quería. Ser un bien. Y no. Un mal. Por eso. Al principio. Del mensaje. Yo te explicaba. Que Dios. Nos dio. El poder. De decidir. Y él sabía. Que muchas personas. Iban a decidir. Hacer el mal. Él también. Sabía. Que con la mente. El corazón. Y la lengua. Muchas personas. Iban a decidir. Ocuparlas. Para el mal. Y no. Con la posición. Ni la función. Que Dios. Les dio. Pero. Que sucede. Cuando Dios. Intenta. Hablar. A nuestro espíritu. No estamos. Dispuestas. A escucharlo. Estamos. Dispuestas. A seguir. Nuestro. Propio. Camino. Pero. Menos mal. Que somos cristianas. Y que decimos. Creer en Dios. Pero no creemos. En su camino. Y entonces. En que estamos. Nos dejamos. Dominar. Por estas. Tres cosas. Ok. Suri. Ya para de tirarle. Tanto a mi vida. Y que hago. Si. Es cierto. Tengo un desastre de vida. Pero que hago. Como arreglo. Como hago para salir. De donde estoy metida. Como haré. Para ya no sentir. Una depresión profunda. Ansiedad. Como hago para no apartarme de Dios. Tienes. Que poner en práctica. La posición. Y la función. De estas. Tres. Cosas. Así que. Sin nada más que decir. Vamos con la primera. Número uno. La lengua. Dile a tu vecina. La lengua. Tú que eres chismosa. La lengua. Sí. Una cosita. Tan chiquita. Como la lengua. Nos puede. Nos puede. Hacer. Desastres. En nuestras. Vidas. ¿Por qué Dios. Entonces. Nos puso lengua. Déjame decirte. De que Dios. Nos puso lengua. Para saber. Usarla. Y para ser. De bendición. Y así mismo. Como sabemos. Usarla. Sabemos. Guardarla. Eso. Es tener. La función. De Dios. En nuestra. Lengua. Pero. ¿Qué pasa? No. Nosotras. No nos quedamos calladas. Ante nada. Si es que. La pelea no es contigo. Tú ya estás ahí peleando. Y ni siquiera conoces a la persona. Nuestra. Lengua. Tú eres la defensora. Del grado. Quizás. Donde nadie se puede meter contigo. Porque ya saben que. Ahí va. Con sus palabras. Lientes. Las personas. De tu universidad. De tu trabajo. Saben que no pueden. Meterse contigo. Porque. Les vas a dar. El testamento. Y les vas a decir. De que se van a morir. También. No. Sabemos. Utilizar. La lengua. Proverbios. Proverbios 21. 23. Dice. El que guarda. Su boca. Y su lengua. Su alma. Guarda. De angustias. A cuantos nos ha pasado. Que. Cuando estábamos chiquitas. Quizás. Habíamos dicho. Una mentirita chiquita. Y de repente. Todo salió a luz. Y no hallabas. A donde poner tu cabeza. ¿Por qué? Porque. Mentiste. Chiquito. Pero mentiste. Y quizás. Algunas. Les pasa. Aún. A la actualidad. En donde. Ya no saben. Controlar. Su lengua. Y no se evitan. Estar. En angustias. Por causa. De esto. Si es que. A mí. A mí me gustaría. Que. Todos los de la frater. Escucharan este mensaje. La lengua. Es poderosa. Y muchas veces. No sabemos. Cuánto lo es. Pero como dice. Proverbios. Hay que. Guardarla. Déjame preguntarte. ¿Qué causas. Cuando tú. Abres tu boca. ¿Será que causas. Una gran explosión. Tóxica. Tú no puedes salir. Con tus amistades. Sin que alguien. Salga afectado. Y miren. Yo sé. Yo me las puedo. Las jovencitas. Son las más malas. Muchas veces. En los colegios. Una miradita. Y ya se secretean. Con la que está al lado. Todo por una lengua. Así chiquita. ¿Qué causas? ¿Por qué se ríen? No me digan que son malas ustedes. ¿Qué causan. Cuando abren. Su boca. Hoy quiero preguntarte. ¿Qué frase. Te ha marcado. En tu vida. Piénsalo. Porque sabes algo. Palabras pequeñas. Marcan grandes vidas. Y yo sé. Que más de alguna frase. Te ha marcado. Así que te daré. Unos segundos. Para que pienses. ¿Qué frase. Te ha marcado a ti. Será que. Es un. Estoy orgulloso de ti. Te amo. Eres valiosa. Lo hiciste bien. De esta. Vas a salir. Yo estoy contigo. Será que es una frase así. O la primera. Que se te vino a la mente. Fue. Eres lo más basura. De este mundo. Eres el mayor error. De mi vida. Eres lo más horrible. Nadie nunca. Te va a amar. Nadie. Te va a valorar. Que palabras chiquitas. Ha marcado. Tu vida. Y más. Si venían. De una persona cercana. ¿Qué palabra. Te dañó. ¿Qué frase. ¿Qué lengua descontrolada. Rompió tu corazón. Palabras. Pequeñas. Llegan a marcar. Grandes. Idas. ¿Qué causamos. Cuando abrimos. Nuestra boca. Creo que. Todas. Hemos leído. En la biblia. Más de alguna vez. De que. Los. Asesinos. No van a poder. Entrar al reino. De los cielos. Y uno dice. Ay. Yo no soy asesino. Yo lo único. Que he matado. Ha sido hormigas. Pero de ahí. Un ser humano. No. Y así que. Yo voy a entrar al cielo. Momento. Sabes tú. Que puedes llegar a matar. Con tu lengua. Sabes por qué. Porque muchas veces. Matamos sueños. Muchas veces. Matamos autoestima. Muchas veces. Matamos sentimientos. Por. Nuestra lengua. Y sabes algo. El daño no solamente se hace. Al exterior. O a otra persona. También. Tú misma. Te haces daño. Cuando. Solamente. Estás tú sola. Te vas. Al espejo. Y dices. Eres la mayor basura. Y ocupas tu lengua. Para maldecirte. Tú eres. El mayor hater. Que tienes. Tu lengua. Te está atacando. A ti misma. Tu lengua. Te dice. Que no eres suficiente. Y que no puedes. Tu lengua. Es la que te dice. Que eres fea. Y que no vales nada. Tu lengua. Mata. Tus propios sueños. Tus anhelos. Tus sentimientos. Yo he visto. Que en esta generación. Hay un montón de jóvenes. Que son fríos. Y muchas veces. Lo vemos. Y los ignoramos. Pero su frialdad. Es a causa. De un daño. Que otros. Y ellos mismos. Se hicieron. Pero. Hacen un caparazón. Y se creen. Los fuertes. Los que no lloran. Con nada. Pero han sido. Dañados. Su corazón. Está fracturado. Y muchas veces. Ellos son. Los causantes. Por no. Manejar. Su lengua. Proverbios. 12.18. Dice. Hay hombres. Cuyas palabras. Son como. Golpes. De espada. Mas la lengua. De los sabios. Es medicina. Me encanta. Que el proverbio. Dice. Que. O es como. Golpes. O es. Como medicina. Dios. Quiere. Que tú. Utilices. Tu lengua. Para que sea. Una medicina. Si alguien. Más. Te daño. Ocupa. Palabras. Para ti misma. No. Yo soy. Valiosa. Yo si voy a ser alguien. Yo voy a salir de esta. Yo me voy a levantar. Yo tengo un valor. Que tu lengua. Sea. Medicina. Dices. Que amas a personas. Ocupa tu lengua. Para que sea de bendición. Y no de maldición. Es triste. Que muchas veces. Hay amigas. Que ocupan su lengua. Solamente. Para dañar. Esas no son amigas. No te confundas. Una verdadera amiga. Va a estar ahí. Para ti. Y ser. Esa medicina. Que muchas veces. Necesitas. Y así personas. Que vaya poniendo. Dios. Que tus palabras. Sean para sanar. Y no para matar. Enfócate. En que tienes que saber. Utilizar tu lengua. Con la función. Que Dios le dio. Que es. Bendecir. Ser. Medicina. Eso quiere Dios. Es impresionante. Como. Con la misma boca. Que alabamos. Maldecimos a otros. Nos maldecimos. A nosotros. Decimos. Estar en el camino. De Dios. Pero nuestra propia lengua. Nos saca. Tú sabes que tienes. Un llamado especial. De parte de Dios. Tú sabes. Que vas para cosas grandes. Pero que hace tu lengua. Detiene. El proceso. Tu lengua. Porque Dios. Está ahí. Constantemente. Diciendo. Eres grande. Eres valiosa. Eres escogida. Pero tú te miras al espejo. Y no lo crees. Yo sé que es un proceso. Yo sé. Pero solamente te estás dañando a ti. Y estás enfermando tu alma. Por no darle la función correcta a la lengua. Entonces, Uri, si la función de la lengua es bendecir y ser medicina. ¿Cuál es la posición? La posición de la lengua es estar sometida. Amarrada. Porque siempre va a querer decir un par de cosas. Pero como la tienes en posición. Eso no va a pasar. Y si tú abres tu boca. Va a ser solamente de bendición. Para tu vida. Y para los demás. Este tipo de actitudes. Tenemos que tener. Si nos hacemos llamar hijos de Dios. Y si queremos mantenernos en el camino de Dios. Si no nos queremos apartar de Dios. Sujeta tu lengua. Y ocúpala como medicina. Y bendición. Recuerda. Ten cuidado con lo que hablas. Porque eso llamas. Tus palabras tienen poder. Tu lengua tiene poder. Ahora cuando te veas al espejo. Y no sientas decir. Palabras de bendición. Entonces mejor. Guarda silencio. Hay que someter. La lengua. Y ocuparla. Sabiamente. Número dos. La mente. Ay la mente. Así como la lengua. Es algo sumamente peligroso. Y poderoso. La mente. Pero entonces. La pregunta del millón. ¿Por qué Dios nos dio mente? Para que esta se alineara a la mente de Cristo. Esta es la función de la mente. Y lo dice. Primera de Corintios 2.16. Primera de Corintios 2.16. Dice. Porque. ¿Quién conoció. La mente del Señor. ¿Quién la instruirá? Más nosotros. Más nosotros. La mente de Cristo. Entonces. ¿Cuál es la función. De la mente. Alinearse. A la mente de Cristo. Esa. Es. La función. De tu mente. Alinearse. A la mente. De Cristo. De Cristo. Y esto. Déjame decirte. De que es así de complicado. Como se escucha. Imagínate tú. Tener la mente de Cristo. De Jesús. El hombre más perfecto. De este universo. Eso. Si. Estamos llamadas. A alinearnos. Aunque nos cueste. A tener. La mente. De Cristo. Y es difícil. Muy difícil. Porque. El mundo. Cada día. Está trabajando. Para que los pensamientos. Que vienen de Dios. Se han visto. Como poca cosa. Y sabes tú. Que es. Tener la mente de Cristo. Priorizar. Siempre. Su reino. Priorizar. Las cosas. De Dios. Eso. Es tener la mente. De Cristo. Eso. Es tener una mente. Conforme. A Dios. Que está cumpliendo. La función. De Dios. Eso. Es tener una mente. De Cristo. Yo me crecí. Viendo. A mis papás. Ser cristianos. Convertirse. En cristianos. Más o menos. En cristianos. Nueve de diez. Y en convertirse. En pastores. Pero. Algo. Que siempre. Detecté. Y vi en ellos. Es que tenían. Una mente. De Cristo. ¿Por qué? Porque siempre. Daban prioridad. A las cosas. De Dios. Y hasta el día. De hoy. Lo mantienen así. Nosotros. No podemos. Irnos. De vacaciones. Un domingo. Y faltar. A la iglesia. No podemos. No podemos. A menos. Que sea algo. Ministerial. Pero. Nosotros. Priorizamos. Las cosas. De Dios. ¿Qué. Es lo que. Está en primer. Lugar. En tu mente. El álbum. De cierto. Cantante. O los horarios. De culto. De tu iglesia. O la palabra. De Dios. Eso. Sé que para algunas. Va a sonar. Aburrido. Que no tiene. Mayor diversión. Pero es. La mejor decisión. Que tú puedes tomar. Alinearte. A la mente. De Cristo. Y priorizar. Su voluntad. Antes. Que la tuya. Morir. A ti. A tus deseos. A lo que. A lo que tú quieres. Y anhelas. Para seguir. Lo que Dios. Quiere para ti. Eso es tener. La mente de Cristo. Decidir. Seguir. Su camino. Sin dudarlo. A pesar. Que no sabemos. A dónde. Nos vamos a dirigir. Pero yo sé. Que Dios va conmigo. Y que si yo le doy. Prioridad. A él. Él me va a dar. Prioridad. A mí. Eso. Es tener. Una mente. Que está alineada. A Cristo. Como yo sé. Que tú no tienes. Una mente de Cristo. No te das valor. No solamente. Con palabras. Como estábamos hablando. Anteriormente. Sino que en acciones. Te menosprecias. No piensas. Que eres importante. Dejas. Que cualquier persona. Y discúlpame. Si suena feo. Que cualquier persona. Se acerque a ti. Y tú sabes. Quizás. Que tienen malas. Intenciones. Pero tú lo dejas. Entrar. Y tú sabes. Que Dios. Te está diciendo. No, no. No es ahí. Pero como tu mente. No está alineada. A Cristo. Tú le das prioridad. A otras cosas. Tú le das prioridad. Al mundo. Y tu mente. Está perdida. De Dios. Tu mente. Está buscando. Cómo parecerse. Más al mundo. Y no. Cómo parecerse. A Dios. Y Dios. Nos ha mandado. A tener. Una mente. Alineada. Que tú te creas. Verdaderamente. De que eres. Valiosa. De que eres. Importante. De que eres. Un verdadero Rolex. Y no un Casio. Mentalista. Ya. Por favor. Hasta que Shakira. Sacó la canción. Ya todas empoderadas. Y no. No. Tienes que saber. De que eres. Valiosa. De que ya no lloras. Sino que tu facturas. No ya suficientes. Suri. Concéntrate. De que. Tienes un gran valor. Para Dios. De que eres. Única. De que eres especial. Y de que eres. Grande. De que estás. Destinada. A brillar. Alinea. Tu mente. A lo que Dios. Quiere. Porque. Déjame decirte. De que una mente. Sin Cristo. Es una mente. Vacía espiritualmente. Y cuando hay. Una mente. Vacía espiritualmente. El diablo. Empieza a poner. Basura. En ella. Porque. Porque no gobierna. Cristo. Gobierna. El enemigo. Toda acción. Empieza. Por aquí. Toda acción. Empieza. Por aquí. Porque. Porque tú. Lo planeas. No se van a dar cuenta. Lo planeaste. Ay. Es que yo no me di cuenta. Ya. Tomé esa mala decisión. Yo sé. Lo planeaste. Todo empezó. Por aquí. Y si nosotras. Queremos tomar. Buenas decisiones. Entonces. Tenemos que alinear. Nuestra mente. A Cristo. Porque si no. El diablo. Va a meter. Lo que él quiera. En ella. No va a querer. Que tú pienses. Que tienes valor. Que tienes un llamado. De que eres. Importante. El enemigo. Quiere hacerte pedazos. El enemigo. Quiere matarte. Porque hay tantos jóvenes. Que. De un día a otro. Toman la decisión. De quitarse de la vida. Porque sus mentes. Están lejos. De Dios. Su mente. No está alineada. A Cristo. Está vacía. Espiritualmente. Y el diablo. Se encargó. De meter. Los pensamientos. Que eran necesarios. Para que ese joven. Llegara. A quitarse. La vida. Y si tú. Entraste. Por esas puertas. Pensando. Que tú. Ya no valías nada. Que es mejor. Morir. Que seguir. Sufriendo. Hoy te digo. Dale una oportunidad. A Dios. Dale una oportunidad. A Dios. Alinea. Tu mente. A los deseos. De Dios. Y esa va a ser. Tu mayor. Decisión. Que vas a tomar. Y la mejor. Solo te digo eso. Dale una. Oportunidad. Oportunidad. A Dios. Ni siquiera lo hagas por mí. Porque estás aquí. En la iglesia. Dale una oportunidad. A Dios. De poder obrar. En tu vida. Jesús fue muy rechazado. Por el mundo. Porque su mentalidad. No se encontraba. En el mundo. Porque Jesús. Priorizaba. Las cosas. De su padre. Y está escrito. Él. En todo. Priorizaba. Las cosas. De su padre. Esa misma actitud. Tenemos que tener. Nosotras. Entonces. Uri. Si la función. De la mente. Es alinearse. Con Dios. ¿Cuál es la posición. De la mente. La respuesta anterior. Te lo contestó. Si la función. Es alinearse. A la mente de Cristo. La posición. Está en Cristo. ¿Me entendiste eso? Si la función. La función. Es estar alineada. Con Cristo. La posición. De la mente. Es Cristo. Lo dice. Efesios. 4.17.18 Esto pues digo. Y requiero. Que en el Señor. Que ya no andéis. Como los otros gentiles. Que andan. En la vanidad. De su mente. Teniendo. El entendimiento. Entenebrecido. Ajenos. De la vida de Dios. Por la ignorancia. Que en ellos hay. Por la dureza. De su corazón. Renunciemos. A seguir teniendo. Una mente. Alejada. A Cristo. Renunciemos. A darle espacio. Al enemigo. Para que haga. Lo que él quiera hacer. Con nosotros. Renunciemos. A que el diablo. Nos ponga. En nuestra mente. Que no tenemos valor. Porque Dios. Ya dijo. Que tienes valor. Porque Dios. Ya dijo. Que tienes un propósito. Porque Dios. Ya dijo. Que eres especial. Alinea. Tu mente. A la de Cristo. Y número tres. Es mi punto favorito. Se los voy. A confesar también. El corazón. Toca tu corazón. Y di el corazón. Esto di aquí. El corazón. No voy a tocarse aquí. 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 El corazón. Leímos al principio. Que el corazón. Es engañoso. Y hoy en día. Escúchame bien. Lo que te voy a decir. Hoy en día. Ocupamos el corazón. Como mente. Voy a repetir eso. Hoy en día. Ocupamos el corazón. Como mente. ¿Por qué estás tomando malas decisiones? Porque tu corazón. Te está guiando. Y no tu mente. No la lógica. No es la razón. Es tu sentir. ¿Y por qué yo digo esto? Cuando tú vas donde tu amiga. Y te le dices. Amiga. ¿Qué hago? ¿Dejo al tóxico? ¿O no lo dejo? ¿Qué es lo que te dice tu amiga? Sigue tu corazón. Amiga. Síguelo. ¿Qué es lo que siente tu corazón? Eso lo vemos hasta en las películas. Donde la protagonista está en llanto. Seguirse con Hermenegildo. Con Juan Pablo. Y llega la amiga. Y le dice. Sigue tu corazón. Y la protagonista. Sigue su corazón. Se va con Juan Pablo. Y al final de la película. Terminan. Pero ella. Siguió su corazón. Y bravo por eso. Pero el mundo real no es así. ¿Qué pasa? Con esta generación. Está ocupando su corazón como mente. Están siguiendo un corazón engañoso. No están siguiendo la razón. Si tú sigues tu corazón. Y tu corazón te dice. Quiero venganza. Es bueno. ¿Qué pasa si tu corazón siente odio? ¿Qué pasa si tu corazón siente vengarse? ¿Qué pasa si tu corazón siente suicidarse? Eso no le da la razón. Eso es algo ilógico. Pero como tenemos el corazón aquí. Lo tenemos como el que manda. Nosotros ahí vamos a tomar esa decisión tan importante de toda nuestra vida. Ocupando nuestro corazón. Ocupando nuestro corazón. Y no la mente. Ocupando lo que sentimos. Engañoso es el corazón. Pero entonces hoy. ¿Cuál es la función del corazón? La función del corazón es lógica. Y es sentir. Pero sabes por qué Dios te dio un corazón que sienta. Porque Él sabía de que en esa manera Él podía manifestarse en tu vida. Cuando tú vienes a la iglesia y tú empiezas a llorar y sientes cosas sobrenaturales. Sientes un fuego en tu corazón. Es porque Dios le dio la capacidad de sentir. Le dio la función de sentir. Para que así tú lo amaras también a Él. Esa es la función del corazón. Y no solamente a Dios. También personas correctas en tu vida. Pero la función del corazón es sentir, no decidir. Ojo con eso. Sentir. Lo que Dios realmente busca. Es que tú puedas sentir su presencia. Y puedas sentir muchas emociones más. Pero que sepas cuidar y utilizar tu corazón. Pero déjame decirte de que la función no sirve de nada. Si la posición de tu corazón está mal. Entonces Uri. ¿Cuál es la posición de mi corazón? Estar conectado con Dios. Esa es la posición. Que cada corazón de un cristiano tiene que tener. Porque si un corazón siente. Un corazón tiene que buscar esa conexión. Que va horizontal. De nuestro Padre a nosotros. Y muchas veces nos quejamos. Por nuestro corazón. Yo sé que más de algún aquí ha dicho esta típica frase de. Yo detesto mi corazón y mi culpa, mi culpa, mi culpa. Y lo detesto. Porque es muy sensible que por lo otro, que por no sé qué. Sí, hasta a mí me ha pasado. Pero ¿sabes algo? Dios te lo dio. Dios lo creó. Siéntete privilegiada de tener un corazón sensible. ¿Sabes por qué? Porque eso también lo hace sensible a Dios. No solamente con las personas. Lo hace sensible a su presencia. Y eso es hermoso. Porque tú no puedes escuchar una alabanza porque ya te pones a llorar. No puedes escuchar una predica porque te pones a llorar. Y es la presencia del Señor teniendo una conexión contigo. Eso es un corazón que de verdad está cumpliendo su función y su posición. No comúnmente, no teniendo que decidir por cosas que sientas. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Sino que ya tu corazón va a empezar a desarrollar mejor su lugar. Y su mente también. Tu mente, perdón. Tu mente también va a empezar a tomar esa posición, esa función. Tu lengua. Ahora, tú tienes que salir de aquí pensando que tienes que cuidar tu corazón. Que tienes que ocuparlo como tal. Que tienes que buscar tener un corazón que esté conectado con Dios. Que pueda ser sensible al abrazo de Dios. Y yo entiendo que quizás tú entraste aquí con un corazón dañado, un corazón herido. Un corazón que ha sido muy lastimado. Pero ¿sabes algo? Si tú le das una oportunidad a Dios, como yo te decía anteriormente. Tú no te vas a arrepentir. Porque Dios te va a enseñar. Lo que es abrazarte en soledad. Dios te va a enseñar lo que es tener un valor. Dios te va a enseñar lo que tú eres y lo valiosa que eres. No importa lo que dijeran los demás. Sino que estás solamente tú y Dios. De que ya no vas a tomar malas decisiones porque te dejaste guiar por el corazón y por lo que sentías en ese momento. Porque ¿qué tal si tu corazón siente estar en el mundo? ¿Qué tal si tu corazón siente renunciar a todo? Un corazón conectado con Cristo. Un corazón que sea sensible a la presencia del Señor. Dios quiere que tomes buenas decisiones. Yo puedo estar aquí gastando saliva como suelo decir. Pero la decisión es tuya. Y solo cuando tú decidas poner en función y posición a tu mente, tu lengua y tu corazón. Se va a cumplir lo que dice Mateo 22, 37. Y es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu ser hasta la cosa más pequeña. Y con toda tu mente. Si tú quieres tener un orden en tu vida. Si tú dices Uri yo ya me cansé de tener una vida tan desordenada. Me cansé de sentirme mal. Cansa sentirse mal todo el tiempo. Me cansé de estar en constante depresión, ansiedad. Me cansé. Y yo quiero tomar las mejores decisiones en mi vida. Yo quiero alinear mi mente, mi corazón y mi lengua a la voluntad de Dios. Ahí donde está sierra tu ser.